Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy y en el video de hoy, como pueden ver, hubo un cambio de look en mi vida, pero antes de hablarles de por qué lo hice o cómo fue el proceso, quiero contarles sobre mi experiencia con las extensiones. Yo las tuve durante un año exactamente y sé que este es un tema que le interesa a muchas personas, saber mi experiencia, cómo se siente tener extensiones, cuál es el efecto de pronto en el pelo de uno, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar con este video. Bueno, para empezar, vamos a volver a mayo del año pasado. Yo tenía el pelo más o menos por acá, lo tenía bastante, bastante, bastante corto y para ese entonces yo estaba a punto de grabar mi roast y quería tener un look diferente, como un poquito más llamativo, quería que mi pelo se viera mucho más lindo, así que empecé a averiguar sobre las extensiones. En ese momento me hablaron de dos tipos de extensiones, las de punto a punto y las de tape. A mí me llamaron mucho más atención las de tape, ya les explico por qué y lo que hice fue contactar a un proveedor de extensiones de tape in extensions acá en Colombia y ellos me dieron toda la información necesaria. Por aquí les voy a dejar el Instagram por si ustedes están interesados. Ellos me dieron toda la información sobre color, colocación, me dieron incluso los nombres de las personas en las que ellos confiaban para que las pusieran y me puse las extensiones. Las extensiones eran larguísimas, pero yo las corté más o menos acá porque me sentía demasiado arriesgada, saben, como saliendo con el pelo así gigantón, como larguísimo. En ese momento ellos me decían como, ¿por qué los vas a cortar tanto? Y yo como, no, es que siento que es too much. Y bueno, quieren asustarse, pero obviamente no me voy a dejar así, esto es excesivo, me siento como el Jennifer López, pero así va como de primera, eso es lo primero que ha pasado con el pelo. Así que mis primeras extensiones me las dejé a un largo medio, más o menos, pero obviamente el efecto de abundancia y de mucho pelo, mucho más largo de lo que lo tenía en ese momento, era como, oh por Dios. Como funcionan estas extensiones es que son muchas tiritas de pelo, de hecho acá tengo las que me quité, véanlas acá, son varias tiritas súper delgaditas, son muchas, 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 así, y eso hace que primero no pesen tanto, o sea, ustedes como que no sienten un peso, no es como todo un peso en un solo lugar de la cabeza, sino van distribuidas por muchos lugares de la cabeza y primero eso hace que no pesen y segundo hace que no se sientan mucho por lo delgaditas que son. O sea, ustedes se tocan la cabeza y no es como que sienten un bulto, como pasa con otras extensiones, sino se siente súper natural. Cómo funciona básicamente es que cogen un pedacito de pelo acá, digamos así, obviamente por debajo, ¿no? Pero es para explicarles, ponen una extensión encima y una debajo, quedan pegadas de acá y el resto suelta. Entonces lo importante es que se las ponga una persona que sepa de esto, porque si no se pone una extensión acá, pues se va a notar mucho. Las personas que saben de esto, obviamente saben exactamente dónde poner las extensiones de tal manera que cuando uno se mueva o cuando te hagas así, no se noten tanto. Yo en ese momento quedé matada, o sea, en verdad se ven súper naturales, en verdad se ve como el pelo, no se ve eso que se ve como un pedazo de pelo y después la extensión, no. Yo creo que ustedes son testigos, que me han visto todo este año con extensiones, de lo natural que se ve y adicional, como les dije anteriormente, no pesan mucho. El punto con estas extensiones, sin embargo, es que como van pegadas muy cerquita del cuero cabelludo, a medida que va creciendo el pelo, se empiezan a salir, digamos, por acá o por acá. Sí dejan que su pelo crezca mucho y no hacen mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento de las extensiones? Simplemente ustedes van donde su peluquero o donde la persona que les arregla las extensiones, se las despegan y se las vuelven a subir para que vuelvan a quedar en el lugar donde deben estar, que es lo más cerca del cuero cabelludo posible. Adicional a esto, es muy importante que la persona que les esté ayudando con el tema de las extensiones sepa de coloración. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar las extensiones y el pelo de uno de tal manera que coincidan, que quede natural. No que se vea el pelo natural manchado de un color y luego las extensiones de otro color y se ve ahí como un zancocho en el pelo. No. Así que yo les recomiendo que busquen una persona que sepa mucho adicional del tema de las extensiones, que sepa mucho también de color. Así que para las personas que están en Colombia y que me preguntan todo el tiempo sobre mi color, sobre mi corte, sobre el cuidado de mi pelo, ahí está. El año pasado todo lo hacía con Juan y a partir de enero de este año absolutamente todo lo que tiene que ver con mi cabello lo hago con Eduardo. Bueno, otro tema también, no sé cómo voy a organizar este video porque hay tantos temas de qué hablar respecto a las extensiones, pero cuando uno sabe hacer el mantenimiento, es decir, a subirse las extensiones, obviamente tienen que despegarla de tu pelo y ahí pueden pasar dos cosas, que te lo hagan bien o que te lo hagan mal. Si te lo hacen mal, tu pelo puede sufrir muchísimo porque al despegarlas se puede romper. Tu pelo se puede romper desde acá, que es de donde está pegada la extensión. O sea, imagínense no quedar con un pelo roto desde acá. Entonces es muy importante que el proceso de despegar las extensiones se haga con los productos adecuados y también que lo haga una persona que sepa que no vaya a empezar a jalar así tu pelo, sino que apliquen el producto líquido especial para despegar las extensiones y te hagan como el... pues que te retiren las extensiones. Yo lo que siempre, siempre hacía era que cuando me iba a hacer un mantenimiento me quitaban todas las extensiones y pedía que me hicieran un tratamiento en mi pelo natural, ya sea, por ejemplo, de hidratación, células madre, o plex. Algo que me le ayudara a mi pelo natural a sentirse mucho más como, mmm, qué rico, cuando me estuvieran haciendo el mantenimiento de las extensiones. Tener que subir las extensiones, es decir, el mantenimiento de las extensiones, normalmente le dicen a las personas que se puede hacer cada tres meses, pero eso depende mucho del proceso de crecimiento de pelo. Si tu pelo te crece muy rápido, lo tienes que hacer mucho más seguido y si tu pelo te crece muy poquito, de pronto puedes incluso alcanzar los cuatro meses con las extensiones. En mi caso, el pelo me estaba creciendo muy, muy rápido y yo tenía que ir más o menos cada mes y medio o dos meses a hacerme el mantenimiento de las extensiones. Entonces también es algo como que cada mes y medio o dos meses yo me estaba haciendo un tratamiento súper bueno para mi pelo. Las extensiones que ven acá, este era mi pelo, bueno, ya no coincide el color, pero... Las extensiones que ven acá son de pelo natural, entonces para las que me preguntan como cómo las cuidas, se cuida como si fuera tu pelo natural. De los medios a las puntas yo los cuidaba igualmente, me aplicaba aceititos, usaba acondicionadores muy buenos, pues de calidad, porque esto se tiene que cuidar al igual que el pelo tuyo, solo que no tiene la conexión con el cuero cabelludo, entonces el cuero cabelludo no les está enviando los nutrientes que sí le manda a tu pelo natural. Entonces yo las cuidaba un montón. Shampoo suavecito, un acondicionador súper bueno para reparar el daño, le aplicaba aceites en las noches para dormir, y bueno, lo importante es cuidarlas al igual que pues el pelo natural, porque también se rompen, también les sale horquilla, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que me retiré las extensiones, ustedes van a decir, no, tienes el pelo muy cortico o lo tienes, no sé, muy poquito. Eso no tiene que ver absolutamente nada con las extensiones. Quiero decirles además que yo acá no estoy haciendo ni publicidad, ni absolutamente nada de las extensiones, les estoy contando mi experiencia, y mi experiencia es que a mí no me pasó absolutamente nada negativo con las extensiones. ¿Pero por qué? Primero, porque yo fui muy juiciosa, muy, muy juiciosa con el mantenimiento de las extensiones, y segundo, porque como les digo, cada vez que me hacían mantenimiento, también estaba muy pendiente de la salud de mi pelo. La única vez que tuve un problema con mis extensiones fue en, eso fue en diciembre creo, que estuve en Australia y no me hice el mantenimiento en el tiempo que debía, me demoré mucho más de dos meses en ir, y al estar acá, las extensiones las tenía como por acá, y se me empezó a enredar mi propio pelo, y claro, como no hay para dónde desenredarlo, se me crearon como unas rastitas, pero inmediatamente empezó a pasar eso, yo dije como, a donde sea tengo que ir, la cosa era que yo no tenía un contacto en Australia confiable para hacerme el tema de las extensiones, entonces en ese momento en que me empecé a ver como en los enredos acá, yo dije como, no, Dios mío, o sea, yo ya me imaginé, calma, la más exagerada, entonces averigüé y fui a un lugar, me quitaron las extensiones, me solucionaron el tema de los enredos y ya, pero quiero aclarar que la única vez que tuve problemas fue por culpa mía, porque no me hice el mantenimiento de las extensiones, en el tiempo en el que yo sabía que debía hacerme lo que es, cuando uno ve que empieza a crecer, y ya tiene las extensiones como a dos o tres centímetros del cuero cabelludo. Mi pelo está perfecto después de las extensiones, después de un año de tener extensiones, o sea, no es como que tuve extensiones tres meses, seis meses, no, tuve extensiones durante todo un año, y bueno, yo me lo corté, ahorita que me los quitaron tenía el pelo como quizá por acá, y me lo corté, me lo despunté para poderme hacer las ondas, y para poderme hacer los peinados que yo quería con este corte. Así que mi pelo en este momento siento yo que está en perfectas condiciones, está muy, muy, muy sano, y mi plan para contarles a ustedes, y espero poder hacer un video de esto más adelante, mi plan a partir de ahora es dedicarme a cuidarme el pelo este que tengo acá, para que me crezca y para que sea muy, muy sano. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, me voy a empezar a hacer todas las mascarillas naturales que existan para pelo. De hecho, hoy me hice una de aloe vera, entonces, bueno, ya empecé con eso. Quiero empezar como a, obviamente, tomar mucha agua, porque el consumo de agua es súper bueno para el crecimiento del pelo. Voy a empezar a averiguar como todo lo natural que pueda hacer para que mi pelo esté sano y crezca, y voy a estar compartiendo con ustedes eso, porque obviamente las extensiones, en mi caso, fueron una experiencia muy buena, pero claramente preferiría mil veces que fuera mi pelo natural y que fuera así de abundante y así de largo. En su momento tomé la decisión de las extensiones porque sentía que en ese momento el pelo no me crecía, lo tenía como estancado, lo tenía achilado, pero después de este tiempo que estaba literal como, no sé, escondido por las extensiones, siento que se mejoró un montón y que ahora es momento de empezar a cuidarlo y empezar a nutrirlo, empezar a hacer todo lo necesario para que crezca y se vuelva mucho más fuerte. Para nadie es un secreto que el proceso de crecimiento del pelo es un proceso que va a tomar tiempo, o sea, no es como que en un mes les voy a hacer un video de, vean lo que hice y vean cómo me creció. No, creería, si les soy muy, muy sincera, que es un proceso que probablemente les estaré mostrando, creo yo que en diciembre, quisiera ver como cuál es el cambio en seis meses de mi pelo, así que voy a estar documentando como todo, 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 todo el proceso con el pelo, qué como, qué me aplico, qué tomo, por ejemplo, porque también quiero buscar sobre la biotina, me han hablado un montón sobre la biotina, así que si ustedes tienen cualquier consejo que crean que me puede servir en mi proceso para que me crezca el pelo, déjenlo acá abajo porque va a ser súper bienvenido. Y sí, esa es la historia de mi pelo, esa es mi experiencia con las extensiones, como les digo, yo no tuve una mala experiencia con las extensiones, hay muchísimos videos acá en YouTube de gente que se queja un montón, que no sé, que dicen que sufrieron pérdida de su pelo, o que su pelo se les dañó, o que quedaron con partes calvas, yo la verdad no, pues no puedo hablar mal de las extensiones, porque a mí me fue súper, súper bien, las recomiendo un montón, a mí mis amigas me preguntan cómo les recomiendas, y yo les recomiendo 100%, porque lo que les digo, no se notan, no se sienten, se ven muy lindas, y a mí personalmente no me afectaron mi cabello, y creo que tiene que ver mucho, como lo dije anteriormente, con ser juiciosos, con los mantenimientos, y con el trato a las extensiones, y a tu pelo natural. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si fue así, por favor, déjenle una manito arriba, déjenme saber en los comentarios, como lo que ustedes quieran, cuáles han sido sus experiencias con las extensiones, si han tenido, o cuáles son sus recomendaciones para que me crezca el pelo, etcétera, etcétera. Muchas gracias por estar acá, por acá abajo les dejo mis redes sociales, para que nos sigamos viendo durante la semana, perdón, perdón, perdón por haberme desaparecido, quedé un poquito como drenada de energía para grabar después de mayo, pero vamos a ponernos juiciosos, vamos nazis, si se puede. Les mando un beso gigante, y nos vemos muy muy pronto. Bye.